Hola, muy buenas tardes queridos amigos de la emisora católica Radio Natividad, sean todos bienvenidos a esta hora de la tarde a esta programación especial en la que vamos a descubrir los tres criterios para poder vivir este tiempo de cuaresma. Estamos cerca de contados días de iniciar el tiempo de cuaresma, oración, ayuno y caridad. Nosotros vamos a analizar y reflexionar también acerca de lo que dice el catecismo a la iglesia católica, al magisterio de nuestra iglesia católica también y por supuesto las sagradas escrituras. En segundo iniciamos nuestra conversación hoy, primer día de este truido, la oración.